La verdad que la intención era presentar la propuesta que hemos realizado desde el Ministerio de Turismo al señor Gobernador, presentársela a las cámaras, a los señores intendentes, a los secretarios de turismo para que tengamos una retribución de su opinión para mejorarlo. Creemos que el alineamiento que nos ha dado el señor Gobernador del trabajo en equipo entre el sector público y el sector privado es fundamental para el desarrollo del turismo y para realmente generar esta revolución de la actividad. Bueno, entre las cosas que se destacaron, se habló mucho del Consejo de Turismo que plantea su primera reunión para marzo. Sí, bueno, para febrero, que vamos a adelantar un mes. La idea es reunirnos todos los intendentes, los secretarios de turismo, los representantes de cada sector privado, de cada localidad, sector académico, en pos de comenzar a delinear la planificación y de las acciones que va a hacer la actividad turística en la provincia de Noruega. Bueno, intendentes, participaron aquí en la reunión. ¿Qué pueden comentar sobre lo que se mencionó de las localidades que presiden? Bueno, la realidad es que en principio agradecer la convocatoria a la nueva ministra recién asumida, agradecer a la presidenta también de la legislatura a través del diputado de la región, del diputado Roberto Cacó, de mis colegas, porque la verdad que es muy interesante esto de que desde el mismo ministerio y aún en plena temporada, porque estamos todos trabajando con el tema del turismo en nuestras localidades, realmente poder acercar, generar este espacio para poder acercar la propuesta de la provincia de Neuquén a través del ministerio y acercar a las cámaras de los actores del turismo para justamente poder compatibilizar todas las temáticas. Las propuestas y las inquietudes. Y por supuesto con el respaldo del gobernador, que esto nos fortalece a todas las localidades turísticas. También ha sido una novedad poder venir a Julín de los Andes, ¿no? Desde Villa Langostura, desde San Martín, la verdad que es un placer poder seguir trabajando, iniciar el año de esta manera, trabajando en el segundo día hábil, en la industria más importante que tenemos en la región. Bueno, Intendenta Rebolledo, ¿este trabajo conjunto que se plantea entre áreas, ¿qué podría mencionar desde la localidad de San Martín? En primer lugar, quiero agradecer la coherencia de nuestro gobernador en identificar el turismo a través de un ministerio único. Segundo, quiero felicitar a nuestra ministra de serle una exitosa gestión y felicitarla también por este primer acto que realmente nos convoca a todos. Yo mientras escuchaba todo lo que se fue desarrollando, siento que podemos compatibilizar proyectos entre las ciudades que estamos más cercanas, ¿no? No sé, me imaginaba que si en algún momento se hace alguna obra de asfalto acá cerca, también nos puede favorecer a nosotros o viceversa. Y esto es lo que yo siento que está pasando, que la articulación público-privada nos va a enriquecer muchísimo. Y este sostenimiento de este nuevo paradigma, digo nuevo paradigma porque el turismo existió siempre, pero la fuerza que le da nuestro gobernador y el empuje y extraer lo mejor que tiene cada localidad con respecto al turismo es fantástico. Estamos reagradecidos, nos parece también muy valioso que haya tomado medidas inmediatamente, que nos hayan convocado, agradecidos por supuesto a Marisa, y también el poder compartir con nuestros compañeros, ¿no? Que varias veces uno ha hablado de tener como una mirada regional, lo mismo nos ha pasado trabajando en los foros con el intendente de Bariloche, por ejemplo, pero que a la larga se va poniendo. Creo que a nosotros nos va a venir muy bien esta propuesta y poder juntarnos, como decía la ministra, una vez por mes, como para ir avanzando en los proyectos y por supuesto ser generosos, ¿no? Bueno, alguna vez le va a tocar a uno, otra vez le va a ir a tocar a otro y alguna vez habrá algo que nos favorezca a todos. Pero muy agradecidos y muy contentos. Bueno, diputado, ¿y cómo se proyecta desde la legislativa este trabajo en conjunto entre estados, entre sector público-privado? Bueno, para nosotros va a ser muy importante. Ya la flamante ministra nos hizo ver que van a hacer falta una serie de leyes en las cuales trabajaremos en forma conjunta, tratando de representar a la legislatura en este foro que se va a realizar. Entender dos parámetros que para mí son fundamentales en el turismo. No existe el desarrollo del turismo por vía separada, lo privado y lo público. Tiene que ir siempre de manera conjunta. No existe una ciudad linda sin un emprendimiento turístico de los privados y al revés es lo mismo. Y la regionalización, que es fundamental. A mí me toca en este caso representar a la zona sur y trabajaremos para ir integrando también otras regiones porque Neuquén tiene, como decía el gobernador, un potencial y de hecho somos la segunda actividad económica de la provincia. Así que creo que esto es fundamental, trabajarlo desde todos los ámbitos. Feliz de esta creación del ministerio y feliz de que Marisa sea la ministra. Y creo que las palabras del gobernador de hace un ratito atrás han confirmado y convalidado todo lo que se ha propuesto para continuar haciendo crecer esta actividad.